Gracias. You said it is 7.1. de que el nombre del concepto de y y y y y ¿Puedo ver el programa? 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 Gracias. 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 Material labor overheads means manufacturing cost considering, I'll try and grab our needs. This amount. This amount of manufacturing cause should include. All costs of everything. An issue. y kiski base me lecana 3 okey base me lecana 3 okey base me lecana ahora es 7 700 stage of completion material que angle se que te pasa en el sasco es que base me ha y 740 740 740 740 ah 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 y que las cosas que no me han visto en este momento la manufacturin cost por unit y calcular tiene que position menos porque base of base a base of each cost component manufacturing cost es que tiene que ponerse a mídia de lo que material labor because of base because base of each cost company means material que base or labor que base or or factory overheads que a base or es así así como que no y e si asuman si esta y y el si ¿Qué es lo que se puede hacer? a combined manufacturing cost per unit rate we cannot calculate a manufacturing cost combined manufacturing cost per unit because because base of each cost component base of each cost component material labor and factory over it because of because base of each cost component is different what is the meaning base cost component what is the meaning base they have divided numerator the unit units are divided or rupees rupees for manufacturing cost per unit sea entonces entonces esta es algo que se resulta que que antes de darle aso 아ar que vamos a hacer el Eli Boazoppuri o de hora de aprender a la mano se lleve manufa Confectureing Cost Rate per unit de arreglar Concentra Component Scape per unit la Delta que es Conventa de material cost per unit �� ah 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 y y y pero la crisis y y y tú y 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 of the work in process with respect to material hundred question seven and eight into thirty five thirty percent sorry explain two seven five zero one fifty seven and seven hundred and two forty percent oh joe kamam cutta nahi ka sakte the waha mi best Allah Allah or other than manufacturing costs per unit nika lajha mame material cost per unit lajha nika 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 saam ho saka kis ka ya dajha sum karaka es y un Buey U es 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 si y 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 bien ah has risicu racion me mand Turn the ball a prayer so I think what I'm gonna do okay guys soy yo me okay okay mother girl Okay Whichover is el y 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 you you 4.25 material cost per unit labor cost per unit labor cost per unit 1.1 factory overhead cost per unit per unit total manufacturing cost per unit manufacturing cost kis kis ka sum diesel 7.85 per unit done sir 700 recovery value is deducted recovery value is deducted from first cost component which is generally material is as does material so what was cost es y ah 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 ayer leger de toda la kis 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 ko cost allocation unados en normal loss or closing button loxie de working de g особенно cost a claro va de gasa se the best 2 y zoom sí y o el ocation en el ocation y el ocation en el ocation del ocation del ocation del ocation en la luna de un ejemplo en el ocasion de 800 en el ocasion de 2 en tu 40-personos y lejos se ni dekhaan de 200 en de 40% base se dekhaan así que sir 800-200 a 200 en de 40% base se naza a similarly ahora me cazas de que working damos e a que se quiera y 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 ah 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 y 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 2 158 a brand on Facebook a vera is better necessary if points get a terminal but secret rupees agarada amounts on it's round of the replacement rate are out of maximum 202 texas a girl dekna about base me guess my personal her cost company base me same en la rara 1 15 207.85 ndabelle 178 y ah ah deky jarre y ahora leque jarre y borde de khijar hay hay hoy leque jarre a closing working process pora bolnera kandia un saludo and finally plus seven and eight into forty percent into one point one we can or solve for the first time is 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 you ¿Alguna de la pregunta? ¿Alguna de la pregunta? ¿Alguna de la pregunta? ¿Alguna de la pregunta? ¿De qué ha ido y el problema? y 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 si bienes de una si bien que a 4174 158 que hubo y break up hubo bd banque bd o por liga y es más o menos de 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 más y ah 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 es en este lado y y y y y y y y y en la base o 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 sí si 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 y y y y y y y y y los material labor overheads lo que esta equitativa y oh production units a production units in production units a manufacturing units equitativa que finish goods are normal lost are they so sable 100% complete incluso acá por las partes. 100% de complete y igual en el pas tan en la bolada. So I say that you're working for a simple y por eso equivalente de 30.500 units que paraben ha aquí con el ավ que Chronos se preguntó que la 버거 en Puerto Chica en el que los que están analizados por el padre Chica y dentro de la leche que el modelo a través del качеo y el el Cl 700 y el Fue en el y mi situacióndays con el de stage of completion different role he only mira kinda I am in this table meet esteja de calombo if you need cost marks a converse my material labor between my sentence and I thought on both the those components did not call him sorry es decir que la gente de 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 la gente y a closing working process de la gente de la gente de la gente de la gente y and labor and overheads 50% y aqqtna column hote es decir que el momento de tener cost componente stage of completion different o que es que es mi material que sea de completion ahora hay labor que y ahora hay efectivamente y ahora hay que me tengo que hablar de con con se con con se column de cutte hao-sakte de y si se de compresión y ahora si no se puede que el material de 100% de labor de 100% de la parte de la gente 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 de yaowak en proceso está 90% más en proceso es más bien que tiene que añadir la gente para que la competencia va a la gente tiene que poner la mano que entonces ya 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 élite el okey unidades y no que no que no que no esto es unidad unidad a otras veces está dentro de la vez de la mejor vez y el la 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 con sí y 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 es material que la me dicen labor que yo me he 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 y 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 le dice que si se me ha llegue a la parte de la casa por una y ahora me ha todo lo que yo ya para una sola que ya 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 yo 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 Gracias. 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 ¿Y quién nosot이다, please? ¿Man qué is el dominante? la Ecuador. Día猁 Media. This table will have columns for cost components. This table will have columns for cost components. This table will have columns for cost components, which have different state of completions. This table will have columns for cost components, which is the state of completion. Cost components. Cost components. State of completion. Cost components. Cost components. Cost components. Cost components. Point number 48. Point number 48. Point number 48, sir. Point number 48, sir. Point number 48, sir. Phior use, kia, yaw, 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 yaw. ah 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 y 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 z y y 19 is given below started in my completed in my started in my completed in my ending working process beginning working process arrangement karey the charges deke ledger mesra zen brought down units started in May Samraad input output is completed in my credit side of the finish puts and closing working process CDL the beginning working process was 90% complete regarding direct material and 40% complete regarding his period this period of May 90 or 40 respectively this period of May 90% material or 40% conversion of May 10 or 60% respectively the ending working process inventory was 60% complete regarding direct material and 30% complete regarding direct labor and overheads cost incurred during the period material or conversion la jubile material converso next one cost of opening work in process is 80,000 comprising of 70,000 material and 10,000 rupees of conversion 80,000 کیا ہے opening work in process کی amount ہے اس amount کا break up دے رہا ہے کتنا اور کتنا 70,000 روپے کا material اور 10,000 روپے کی conversion مل کے 80,000 روپیاں بنا رہا ہے کیا دے 70,000 is reflecting 90 percent material cost اور جانے دیں یار ہندڈ پرسند یار اس لامہ کی بات ہو رہی ہے opening station but this 10,000 is reflecting آپ ہوں دیں 40 percent کنواری جیسے دے جیسے کو دے سکتے ہیں 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 y la verdad y 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 b y y y y y es normal los pico porcentaje para la completed in May a que process lagra finish what's how many units 46,000 CD 12,000 normal loss que porcentaje niente se camini es y no me ni expected loss no no normal loss no expected loss no y no normal loss no no normal loss no 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 aца no Drew and Loss naik Aung Sanhi expected de pero no me lost expected sa saber actual osobe zero he sewn expected 49 y no hay que expected a or no he got no he's gonna be normal loss que percentage no 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 we are not expecting any loss y por otro, sí 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 a majority porque sep tiembras porno la habría la nación la grita a e gizar con el conjunto y bueno ponía ayer y con mi y y y y hay de ya que uno de los si hacerte es un método se comenzó a la 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 esto además de hacer es una vez más que una vez más que otra que esta vez más que y considero que hay que para que para que para que para para la vida y se trata de la fai y ahora ya me examina para que con su manera de usar o enchar a la la foto se apoco a recarar y mi mi me hao eso no y ahora me voy a ser que no hay que hacer cosas porque me y que me he quedado en el señor y por el señor y por el señor y por el señor y por el señor hay entonces inshallah babas social yo 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 si, C mio yo pero para S y c period me start ok me ya game pero no la jr.de de que la business a que a $8,000 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 $9,000 $6,000 $9,000 ah 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 de 1000 parques sobre los sitios y a por la que bella hermano marie ah 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 es los si sabes ah 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 y ya se dingus de que la making by ner de un rey bueno mis de un rey de un rey ya o es para hacer apreses a mi el jardín que que tiene que salenio van a pesar de un rey de un rey ya estos opening units opening me merce complete y que para mi base me va a tener 5,2,000 es que se quede la persona no 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 ah 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 me la madre está que yo tengo que voy a we can no pues ah 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 dueces de 12,000 a.m. de 12,000 a.m. que se es de 12,000 a.m. que se bien com son y 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 ¿Qué pasa? se considerate que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que es la solución que el cost complex que per unit de la locación es que si no 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 material cost of greeninha si bien 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 si bien 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 por todo envolo en el aire de que la calcule a en Это sí y no me 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 a pues my the la the la 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 ah 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 ya yo 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 carried a deberous me doc carbohydrates y 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 doesn't he esto ya que hay que comerOUGH su el 8000 units y 8000 units y 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 es es y un y y y y y y ha a dos person opening una de nombre de personas me a despues en casa y son con mucho que a above 8,000 units finish of que a son de dominio ser tan person of material incur ha gaya ho que a pastel a key base me ah yo que la que base me arrasar units sony te estar en internet sony de en la gente por el área de la gente si me de la de la copa de la rota opening units naleta mi amigo 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 en el libro mi amigo de la mi amiga mi amigo mi amigo mi amigo es son de son de son art la rin de la persona por que los caras de ser de 90 person come que hayas person is 5,000,000 se hay ya opening ses acá entonces me llame ya 2000 de infancia de bien que hayas que a mi period me me he ya 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 rossos a piciperias ya right y ture person bun que te no Fox a a dan 32,000 32,000 bien el dinero con el dinero y el dinero y el dinero de la gente con el dinero de la gente con el yo la esta es la la pere con con se unit que tiene que tener pasado bien hacer para dar a 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 dar 60 porcent pasticada si es que a 40 y la manera desde la vida la la vida la idea desde la vida la vida el 100% con material con el con el con el la la 30 lo lo la 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 ah 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 es el game en y confiante de alas nocturnas por unico nico nico y 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 lo que es 10.87 per unit material cost point what is 4.3 one canvarian cost per unit si te sumaré sum te sumaré si te sumaré manufacturing cost 15.1 para para ¿Qué pasa? está cost allocation cost allocation con 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 bueno los empate constipation de خasión y 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